Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de madre Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en una calle de madre Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para... Ven pa' y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca Ven pa' y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Como él consigue de mí lo que quiera, tu vida partilla desde la primera Haciéndolo haciendo hace cualquiera, y nos sale también El ejaculanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir, el ejaculanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito Todo el mundo en patilla, en la discoteca, en la discoteca, en la discoteca Desacatado Desacatado Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir ¡Oh, ready for this! ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya la ve la sábana, pero sigue con color Y yo se lo pido, sentir de nuevo tu calor Le probo una cuanta, pero el calor Si tú me llamas, yo le llego más rápido que el más ansio Pa' ti no hay competencia, cuando tú llegas se siente la diferencia Ser una maldición o coincidencia con ese culo Y esa corita, no era la mami favorita, sea tuya esa manquina Te enviaba cortita, ya botonía en la playa pa' ver si esa manquina Ella siempre estaba como tú, ella siempre estaba como tú Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía, ella me dobló en un lado Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y un metado te manda a decir que era tu cambio Te toca a ella, marido una botella Tras el maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Te toca a ella, marido una botella Tras el maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambió, cambió, te estás pagando Se fue el balón y quieres seguir jugando Mientras toraba, te estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Te va pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin matillaje Siempre el niño automático el mensaje Ahora todo cambió Te toca a ella Marido una botella Tras el maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marido una botella Tras el maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió Comenzó por su espado Ahora te toca a tenerla sentado Cambió de número Cuando tú ni piensas en llamar Te toca extrañarla, mamá Se dejó otro número Y también borró tu número En Dios cuando te superó Se apreció en una canción y gritó su vera Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía Papi yo soy mi gatito ¿Dónde está la gata que nos habla? Aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el bolillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora Dale pala barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquellas gatas que me están mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la gata que nos habla? Aquí tiran pa'lante ¿Dónde está el bolillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora Dale pala barra loco que te voy a pagar el trago Mira aquellas gatas que me están mirando Vamos a tirar labia pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer tal? Si tienes un novio No me importa quién La que me guste ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa quién La que me guste ¿Dónde está la gata que nos habla Aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el bolillo guillao de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante Ahora ¿Dónde está la gata que nos habla Que no te acuerdas que nos lo hagan? A soltarte conmigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso ¿A qué no te acuerdas? A soltarte contigo A acostarte conmigo Sin ningún compromiso Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el tan grito Cuando tú llamas te respondes Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el tan grito Cuando tú llamas te respondes Mami te llamo callao Pa' ti siempre activao De gusto porque en la cama Soy un degenerao Le llego acelerao Y loco por echarte cuarenta Contigo la brillaquera aumenta Dame lo que tienes allá atrás Ese Nicky Jam Que le mete reggaetón Pa' chingarte O a depositar Tú a resucitarle Esta vez yo no quiero Que pares de gritar Tu madre es mi marido Ni tampoco mi hombre Solamente el cangrín Que cuando yo llamo Me responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrín Que cuando tú llamas Te responde Recuerda cuando estaba en aquel cuarto Cuando te decía Mami ya me lo brincando En la cama duro Duro te estaba azotando Algo de mi cuerpo En ti estaba penetrando Y en estos años Yo estaba sablando De lo que te hacía Te estaba gustando Seguimos hasta abajo Seguimos hasta abajo Ese Nicky Jam Y yo no relajo Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrín Que cuando tú llamas Te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrín Que cuando tú llamas Te responde Mami Y le demostré Que puedo componer Al que esperaron Y nunca se cansaron Que no llegó Pero nunca le picharon Al que fue tipo sucio Los socios lo ajetaron Para él a mí Me soltaron El rompe discoteca Con el cumbo de 70 Al que solo 3 años Rompió el récord de venta Al que no quiere Yo le pago en la renta Agradeció el dos a ustedes Y me dio su sustento Acéntenme Demuéstrenme Contírense Déjense ver Que puede ser Que pueda ser Y le demostré Que me loco todo Acéntenme Demuéstrenme Contírense Déjense ver Que puede ser Que puede ser Y le demostré Que puedo componer Y le demostré Que puedo componer Tú no quita Mira que mira Y solo termino aquí Si tomas tequila Dale Que es tu turro Y todo se vale Se me toca beber Pues dame Soy la regla del juego A ver vamos a ver Que no lo toque Primero No lo bebo yo Que puedo melaza Que yo en la boca Te pongo el limón Viendo por mis amigas Por la marca Me pare Mírame a los ojos Que si no te da más barrio One shot, two shot, three shot, four Quiero gasolina y alcohol One shot, two shot, three shot, four Tres, three shot, four Tres, four Tres, cuatro veces te besé Y siempre te enamoré Cuando yo te robé Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah Que subió Que la mata a tu vista con tu flow Tú eres una sicaria Espero que no piches Si un día ando dando vueltas por tu área Tira el celular Cierra los ojos en vez imaginar En tu cama Como mojada Cuando llamas Esta noche por video No entiendo que te voy a llamar No queremos Y el bellateo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Tú me vas a dejar con la cara No me la vas a quitar Aunque no te puedo compar Tú me vas a dejar con la cara No me la vas a quitar ¿Qué más por eso? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdón a lo atrevido Te pedí en Navidad Y hasta no te ha traído Pero ¿qué más por eso? ¿Qué ha habido? Te perdería el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar Por de cosas pendientes De lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Lady, lady Dependiste de la vista Ahora cuando toco Aquí me vacilo en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta Pareces motociclista Si no loco no te aporte Tengo este amor Y si no te deporte Nada vas a que me importe Porque mi brújula Ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Y eso lo cuento con yo también Yo ahora no tengo soltera para ti No, ey Yo soltera para ti No, se acabó lo que esa noche no dimos Ey Lo que esa noche no dimos No te rasa No, 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 lo que Si tú quieres saber Jóneo Voy Voy ming Te rasa Dime Te veo en el poblado, pues. Mimics. 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 Yo te busque, yo el vaso por tu barrio, tranquila, no te preocupes Y yo te llevo a la piscina donde no cubre, pa' que me bailes, racata, hasta que tú sures Y cómo suena rico, rico, con origina de callo, bicharrata, pa' mentito Ella lo tiene, tú bonito, carita, pelito, te diste el culito Raca, taca, 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 taca Venga yo tú, él, pégatela, ¿cómo es? Raca, taca, 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 taca Báimo peda y te deja que me ponga atr' Me abruxame, contra la pared, tru' Jessica Men, dame tú y esta noche, únsame Y no me pongo freno, que no soy na' bueno, tengo tua' nina en la boca De Cuba tengo pa' ti una azucar, con tu beso me cambieras la boca Porque no me da eu sin cama-me jaquita Pues acta al fin, para esa No pudieras ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuero y hasta por la mañana, llenarte de caricias y que te despertara. Susurrarte al oído, que siempre me amará. Reina del pelo con las yemas de mis dedos, juntarte corazones, llenos de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños, quisiera hacer el aire pa' colarme entre tus rejas, tirándote a la cara y solo si tú me dejas en un ladito de tu cama, esperaría que despertara, decirte solo dos palabras. Te quiero y desde el día en que te vi me enamoré, y como no te lo digas yo loco me voy a volver, que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder. No malas pudieras ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuero y hasta por la mañana, llenarte de caricias y que te despertara. Susurrarte al oído, que siempre me amará. No sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones, solo quiero estar contigo, ser algo más que tu amigo. Poder unir nuestros destinos, te quiero y desde el día en que te vi me enamoré, y como no te lo digas yo loco me voy a volver, que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder. Ojalá pudieras ir, volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuero y hasta por la mañana, llenarte de caricias y que te despertara. Su suerte al oído, que siempre me amará.